Vamos a hablar del dinero, un tema súper importante, un tema que va a cambiar no solamente tu vida financiera, pero tu vida entera. Qué bueno que estás acá. Te quiero recordar que es un programa de talk, así que sí, vamos a platicar. Es lo que eso significa. Siéntete en confianza. Si me has escrito y no te he respondido, I'm sorry, me llegan demasiados mensajes por todos lados. Pero aquí, si buscas una respuesta y es un comentario, dije algo que no te gustó. Márcame aquí estoy para servirte dos números para que me llames. El primero es el 805 ya no más 805 926 6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1, 2, 10, 5, 05, 99, 06. Escríbeme un, mándame un hola, escríbeme hola y por ese medio para agregarte un grupo y hacerte llegar mensajes y consejos. Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y ahora también en el TikTok. Encuéntrame como Andrés Gutiérrez, arroba el show de Andrés. Ahí te espero. Quiero enseñarles esto que tengo aquí. Escuchen. Muchos que no lo están viendo pensarán, Andrés es una, no es un serrucho eléctrico, Andrés es una, una sosa le llaman. Pero no, es un cuchillo eléctrico de esos de la cocina para cortar el pavo, el día del pavo, el día de Navidad o alguna carnita que tengas ahí. Y en la otra mano tengo el viejo machete. Un machete de hace muchos años y la tecnología. Quiero tocar un poquito el tema este de cuáles son los consejos que mejor funcionan en estas épocas. Y parece que entre más cambian las cosas, más brillan y funcionan los buenos consejos. Le podríamos llamar los principios que no pasan de moda. Esta pandemia ha venido a cambiar tantas cosas. Yo creo que va a haber unas cosas que son temporales. Va a haber unas cosas que vamos a vivir durante esta época y se van y van a pasar. Y va a haber otras cosas que van a cambiar. Pero, y bueno, y el punto es esto, que los métodos pueden cambiar, pero los principios no cambian. Habrá personas que van a decir, bueno, ese principio ya es de otra generación, es de otra época. Dejemos eso en el pasado porque simplemente no es el caso. Las circunstancias también pueden cambiar, pero ¿saben qué? Los principios permanecen. Les doy uno como ejemplo. No cometerás adulterio. Esto fue escrito en el año de más o menos Éxodo 20. No sabría qué decirte, no le averigué mucho. No quise decir un número aquí que alguien diga, no, Andrés, fue. Pero en más o menos en el Éxodo 20 se escribió esto en una tableta de piedra. Dijo, aquí les dejo unos principios que si tú simplemente sigues estos principios, que se los estoy poniendo en piedra como muestra de que ahorita o en el 2020, ese principio no va a dejar de funcionar. Aléjate de ese principio y verás cómo llega el dolor a tu vida. Abrace ese principio y tendrás una buena vida. Es un principio. Toda aquella formulación teórica que se considera, wow, suena como que sé hablar, pero estoy leyendo algo que copié de ahí. Una formulación teórica que se consideraba inviolable esculpida en piedra. Por ejemplo, el dinero es finito. ¿Qué significa eso? Que tiene un fin. Dos mil dólares te compra dos mil dólares. Trata de comprar dos mil quinientos con dos mil y al principio puede aparentar como algo bueno. Al poco tiempo, por violar el principio que el dinero, cuando se acaba, se acaba, no lo sigues ese principio, tú vas a empezar a experimentar presión. Vas a sentir que la vida ahorca. Y no es la vida ahorcando. Lo que pasa es que tú te alejaste de un principio que en 100 años más, cuando tengas ojos de robot, va a seguir funcionando y aplicando. Podrá llegar una nueva tecnología, una nueva aplicación, una nueva manera de manejar tu dinero, un chip que te van a vender aquí atrás del cuello y en vez del teléfono simplemente lo piensas, lo ves, aquí en los ojos lo puedes ver y lo que sea y puedes organizarlo y todo, pero al final del día tú decides, tú controlas lo que tú ganas y lo que tú gastas. Viola ese principio dolor. Ahí les va otro de los eternos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en otro, No adorarás imágenes. Dice Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Les doy estos que son los 10 mandamientos, porque a pesar de que fueron escritos en el éxodo del 20, éxodo 20, en el libro, capítulo 20 del libro de éxodo, siguen aplicando hoy. Alguien podría decir, No, mira, no, eso de ser fiel, no, eso es de tontos, no, eso es de otra generación. No, hoy en día es diferente. Ándale, viola ese principio y dime qué sucede. Vive ese principio en la era moderna para que veas el dolor que traes a tu vida y la destrucción a otros. Hay una persona que se llama Gilbert Heath Chesterton y escribió algo que se me hace muy poderoso para hablar de esto. Dijo, Es improcedente hacer reforma sin hacer referencia a la forma. Sí, muy moderno, muy esto, muy el otro. Vamos a reformar, vamos a cambiar las cosas. Dice, pero no puede haber reforma si no haces referencia a la forma. Me gustó. Este cuchillo puede ser que me traiga menos esfuerzo para cortar la carne. Escuchan, escuchan. Pero si se va la luz si el motorcito que está adentro se funde si un capacitor ahí adentro deja de funcionar si el switch si el switch deja de funcionar no digo que no aprovechemos la tecnología no digo que no aprovechemos una herramienta que puede existir pero cuando esa tecnología o cuando esa nueva manera esa nueva herramienta funcione tú siempre puedes volver ¿me sienten? ¿eh? ¿eh? Pasarle el filito del cuchillo aquí al micrófono así este aunque se vaya la luz no se le va a fundir nada sigue funcionando estoy en contra de que utilice una herramienta nueva pero aférrate a los principios eternos en todas las áreas de tu vida búscalos le sigo acuérdate del día de reposo para santificarlo ¿te acuerdas de darle siete días a la semana? no funciona honra a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás adulterio no robarás no mentirás no codiciarás nada de tu prójimo agárrate de esos principios buena vida vive los principios financieros que siempre han funcionado hasta en la época moderna buena vida aléjate de ellos y a sufrir papacito a ver si no corté mi micrófono a ver si no corté mi micrófono aquí ok 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 a ver ¿dónde andamos acá? dice Epifanio dice saludos Andrés ¿qué tal Epifanio? Miriam y te traerá margura y dolor adivinaste mis palabras Miriam muy interesante muchas gracias claro nena Sandoval le puso question mark no sé por qué ¿qué te quedó la duda nena? y siguen vigentes hasta hoy no cambian Alondra no cambian buenas tardes dice Ángeles Andrés no sé si comprar otra casa tengo dinero para el entre y un fondo de emergencia ya tengo una casa pero la puedo rentar y se pagaría sola y hasta me sobraría como mil quinientos wow mil quinientos o sea este o sea debes todavía en tu casa tienes un pago mensual debe ser un pago muy chiquito tienes una hipoteca muy chiquita porque es que si las rentas te sobrarían mil quinientos o de la casa nueva mira nena a mí me encanta el real estate el real estate es un negocio que ocupa dinero cuando las cosas se complican y es de repente como esto de la pandemia ¿verdad? que llegan de repente hay cosas que puestan la mejor economía y te llegan a ti o a tu situación a tu real estate o con tus renteros o con algo yo recomiendo que antes de empezar a invertir paga tu casa esa es la primera inversión de real estate métele turbo paga tu casa tienes tu casa pagada se estabiliza todo en tu hogar todo en tus finanzas todo ya después de esa estabilidad ahora sí dale pero estás tranquilo hasta más agresivo puede ser con tus inversiones por tener esa estabilidad ¿cómo consigo el libro? en Amazon o en mi página Yolanda hola compré el audiolibro de Transformate Finanzas y no lo puedo descargar ¿me podría ayudar por favor? hay unas instrucciones Esmeralda para decirte qué aplicación funciona con el iPhone con el Android si te metes a andresgutierrez.com donde dice mi cuenta y te va a pedir un nombre de usuario y contraseña que tuviste que crear ahí están las instrucciones para descargar prueba intenta síguelas como están ahí si simplemente no puedes escríbenos a info arroba andresgutierrez.com ponle soy Esmeralda compré el audiolibro ya intenté eso no me funciona ya te contactamos y te ayudamos Arelis Polanco info de información arroba info arroba andresgutierrez.com ahí para servicio y aquí de la cruz Arelis Polanco me imagino que está diciendo ¿dónde estás Arelis? escucha esto oye hágale share macheteros vamos a compartir esto a veces andamos bien emocionados con lo moderno ojo que lo moderno puede ser que sea de esas cosas como las plantitas que las siembras allá como por marzo y para septiembre se les acabó la vida y por más que las pongas en sombrita en el sol en el agüita y les pongas vitaminas y minerales y les rocíes algo para los animalitos se van a morir se van a morir pero hay unas cosas unos árboles unos troncos cincuenta, cien años los principios de Dios miles de años y en más miles de años van a seguir funcionando los mandamientos se escribieron aproximadamente hace seis mil años ok hola Andrés dice buenas tardes profe león salud machete macheteros gracias Andrés presente maestro Fidel dice Lore salud familia machetera bienvenidos a todos los nuevos a ver ¿dónde andan los nuevos? a ver repórtense nuevos nomás pónganle así soy nuevo tengo un poquito de tiempo acá primera vez que estoy acá si me gustaría saber nomás levanten la manito pongan soy nuevo primera vez primerizo una cosa de esas así para saludarlos Lore dice el Andrés aquí lista para seguir aprendiendo en mi hora favorita del día saludos desde Utah dice la Lore el Pepe le puso thumbs up ¿qué tal Pepe? Fabiola hola saludos amén le puso José Ramírez Lugo Georgina Pachuca Andrés después de diez años con mi casa en esta cuarentena juntamos todo el dinero para cambiar el techo de la casa quedé sorprendida impresionante Georgina qué bien por ustedes acaban de descubrir el principio de los ricos el ahorro bueno después hay que invertirlo y ponerlo a crecer pero empieza por ahí nadie llega o sea nadie llega a un millón de dólares sin invertir pero nadie junta ni lo que se toma va a poner en la cuenta de inversión si no le aprendes a ese principio bien por ustedes Georgina Rubén hola Homero hola Miguel dice saludos desde España Miguel García Noguera qué tal Miguel saludos Miguel Valdés estamos activos profe dándole duro al machete ya tengo rato que no ando en unas conferencias así con mi guillotina y con mi machete ya le hace falta estamos activos dice Denver desde Denver dice Isela Córdoba qué tal saludos Andrés Reina saluditos desde la ciudad espacial Houston Texas allá en la Florida cuál es la ciudad espacial yo yo conozco como Houston pero sé que no es la única ciudad donde se lanzan naves espaciales continuamos amigos antes de irme con Luis ahí en Georgia nada más le quiero recordar a todas las personas que tienen un tiempo compartido buenas noticias si le estás pensando si fue una buena o una mala decisión yo creo que ya te diste cuenta en el momento que alguien compra un tiempo compartido y oh oh porque desde que saliste la junta algo no se sentía bien sonaron la campanita y esa campana y les dicen a la gente ellos allá esa familia ya son propietarios de sus vacaciones por siempre oh wow y luego alguien compra otra vez y pin son la campanita pero en el momento que la sonaron para cuando tú compraste había algo en las tripas ahí en el tripero en las entrañas que decía y saliste la junta ya bien tarde con tus boletitos para ir al parque o lo que sea o al lugar ese o a ver el show y no lo pudiste disfrutar porque estaba algo ahí en el tripero ahí adentro diciendo habremos cometido un error en firmar por 24 mil dólares ¿sabes por qué está eso ahí? porque es verdad está mal alguien me dijo estaba viendo un comentario ¿será que puedo donar el tiempo compartido? suena como buen negocio pero pues vas a tener que engañarte o sea va a tener que ser alguien habrá alguien que los ocupa los tiempos compartidos tal vez he escuchado tal vez de una de cada mil personas que tiene tiempo compartidos que dicen no yo a mí sí yo sí lo uso el mío creo que he escuchado de una persona en todo este tiempo como asesor financiero que sí lo usa el resto de la gente es lo que es para la mayoría fue un engaño fue una estafa tú solito haciendo tu propia investigación nunca hubieras comprado la cosa esta el punto es que ahora tienen a dónde ir para salir de la cosa esta legalmente y no deber nada no hacer más pagos si estás pagando mensualmente puedes dejar con todo eso no va a afectar tu crédito la compra de tu casa porque estas personas saben lo que están haciendo se llaman Resolution Timeshare Cancellation es las personas que yo te recomiendo ve a mi página andresgutierrez.com bajo los servicios que recomienda Andres ahí lo vas a encontrar lee lo que está ahí llámalos o ponte en contacto con ellos a través de nuestra oficina para que te saquen de la cosa esa y ahora sí empieces a dejar de tirar dinero a la basura desde el estado de Georgia hello Luis qué gusto que llamas bienvenido Andres ¿cómo estás? oye Luis pues qué bueno que me preguntas mira qué más contento que un pintor con brocha nueva con esprayadora nueva ¿te lo imaginas? no no muy bien ¿qué traes el mente Luis? platícame sí mira tengo una gran pregunta yo estoy aplicando para bueno ya apliqué para lo del préstamo de una casa ¿verdad? ok pero como yo soy simpa entonces el interés que me aprobaron está preaprobado ¿verdad? entonces es del 7% que me cobran de interés ok y lo que me me dieron para el préstamo son 200 mil dólares ¿cuánto pondrías de enganche Luis? mira yo ya hablé con una realtor incluso ayer fuimos a ver ya la primera bueno un tanjado ok pero me dije que por lo menos tengo que tener el 25% para dar de enganche ok tiende a ser tiende a ser varía varía de banco a banco que esté dando préstamos a a a un simpa este lo he visto tan bajito como el 10% lo he visto tan alto hasta el 35% entonces va a depender de con quien hayas encontrado para que lo haga pero es muy común hay alrededor del 20 del 15 del 25% ¿tienes el dinero? sí el dinero está ahí porque sí tengo para poner lo que sería digamos de de entrada me dijo que era el 25% ok con él eso no es el problema entonces yo solo más quiero que tú me me des una opinión con respecto a lo del préstamo como me van a cobrar el 7% no sé ¿tú piensas que sea un buen un interés bueno? es más alto de lo actual y Luis como esto va a tener sentido o sea si estás a un año a dos años de ahorrar el dinero y comprarla en cash pues estaría mejor que aguars el dinero y la compres en cash porque te ahorras todo lo que vas a pagar en un año el 7% 200 mil dólares aunque vas a dar una cuarta parte o sea serían 150 mil pues el 7% serían 7, 9 mil como 10 mil dólares el primer año de intereses y el segundo año como otros 8 mil entonces tendría sentido ahorrarte 18, 20 mil dólares más otros 5 mil en costos de cierre 25 mil dólares y la puedes juntar en dos años y la puedes juntar el dinero en dos años y comprarla en cash si dices Andrés simplemente no tengo la capacidad me tomaría 6, 7, 8 años hacerlo entonces tiene sentido si juntaste este dinero que compres la casa con el interés que están ofreciendo pero que tengas un objetivo de pagar la casa rápido cuando uno paga la casa rápido el interés no afecta tanto o sea no es tanto lo que se acumula se acumula mucho interés alguien podría tener un 4% de interés y la paga 30 años y va a terminar pagando muchísimo más que tú al 7% si tú la pagas en 7 años si yo está imagínate que yo me puse a pensar y ese número si eso fuera una y yo lo pagaría por 30 años casi me va saliendo en 400 si la pagas 3 veces la casa o sea el monto de deuda de 150, 300 más otra vez la pagas casi 3 veces entonces pero si la pagas rápido Luis no o sea es el interés que te ofrece si dime mira otra cosita que no muy me gustó de mi realtor es que me estás tratando de hacer como su estrategia que mi realtor quiere utilizar es de que yo pague costos de cierre a mí se me hace como que en realidad como que le precisa ganarse la comisión porque si yo voy directamente veo una propiedad me gusta directamente quiere hacer la oferta de lo que están pidiendo por la propiedad y quiere que yo esté dispuesto a pagar costos de cierre lo que pasa mira puede ser una estrategia hay muchos hay muchos hay más compradores ahorita que vendedores o sea ahorita las casas están vendiendo entonces puede ser que te esté aconsejando de decir hey proponer esos 5 mil dólares más te ponen ventaja para que tú ganes la casa porque hay otras personas que van a querer comprar la misma casa ahora el que lleva más costos de cierre es el comprador porque tú llevas los costos de cierre del banco del préstamo y ahí está la mayoría las comisiones no las vas a pagar tú las va a pagar el que vende o sea él no va a ganar nada de lo que tú pones él va a ganar solamente de lo que pagues si él te quiere cobrar no está bien el realtor no está haciendo trabajo como lo hacen normal puede él elegir hacerlo de esa manera yo te diría que no lo hagas de esa manera pero la comisión de él la va a pagar el que está vendiendo sí claro eso yo lo entiendo pero ahora otra cosita un ejemplo mira yo tengo entendido que cuando uno hace una oferta de una propiedad tú tienes 10 días para antes de los 10 días retirar esa oferta yo le digo no depende de cómo escribas el contrato Luis ah ok tienes un periodo de opción que tú estás comprando le vas a dar un dinero que no te lo pueden regresar entonces va a depender como hacen la oferta y el vendedor si ve que va a haber más compradores se va a ir por la oferta más fuerte por eso es una sugerencia de decir hey en lugar de subirle más al precio aquí o allá mejor que tal si el vendedor está un poco apretado mejor le ponemos los 5 mil dólares que a él no le cueste más vender y simplemente es una manera nada más de negociar y presentar la oferta de una manera más atractiva para el vendedor que se vaya por tu oferta aunque tal vez alguien venga con más oferta pero no obliga que el vendedor tenga que salir con dinero en su bolsa más de lo que va a pagar de la comisión y algún otro costillo de cierre que tenga él ok si entiendo esa parte a lo que me refiero es como por ejemplo mira si yo por ejemplo hago la oferta hoy verdad yo tengo 10 días para hacer inspección para que puede ser más tiempo una vez puede ser más tiempo y tú te puedes tú te puedes retirar si no te gusta en la inspección si ves algo ahora en las inspecciones vienen unos paquetes de 40 páginas donde hasta una chapa que no da la vuelta o sea así muy muy bonito los valeros y todo lo de adentro los resortitos te van a decir todo y no necesitamos espantarnos porque lo que andamos viendo son las cosas serias como el techo la fundación termita una cosa de esas es lo que te debe de espantar pero no necesariamente todo lo que sale ahí que en esta plomería acá abajo le faltó un poquito más de soldado no está tirando agua pero según él entonces te van a indicar absolutamente todo no te espantes tanto Luis por la este o sea tú tienes que saber dónde está el riesgo la máquina del consignado puede tener 18 años de vida pero no significa que no se tiene que reemplazar y más uno verdad que le ha aprendido las máquinas no es necesario reemplazar la máquina no estoy en contra que la reemplazo que quieres que te la reemplacen pero si la máquina se les compone algo nomás se le arregla esa parte y esa máquina puede seguir dando más de 17 años entonces ojo con eso porque ahí puede estar la diferencia entre ganar la casa y no ganar la casa recuerda estamos en un lo que se llama un un seller's market eso significa que el que está vendiendo como tiene opciones es el que toma es el que está parado es el que toma la decisión entonces tienes que presentar bien tu oferta para que la ganes Héctor Santos Andrés es posible poder transmitir alguna licencia de real estate en USA yo viviendo en Honduras saludos y sigue adelante pues al final del día tienes que presentar un examen bueno te van a pedir ciento bueno en Texas te piden ciento ochenta horas de educación antes de ser elegible con exámenes aunque los exámenes no son tan súper complicados pero tienes que estar presente en la clase si es por internet te tienen que estar viendo en la cámara te lo digo porque hay personas que lo están haciendo después de las ciento ochenta horas eres elegible para tomar el examen estatal y nacional entonces me imagino que sí este no hay unos estados en los que tienes que vivir en el estado porque las licencias se otorgan por estado aunque están empezando a abrirse un poquito más las reglas por el movimiento de gente que existe pero esas son más eso es como eso funciona tal vez tienes alguna licencia aquí en Estados Unidos una residencia o una dirección que puedas poner de ahí y hacer el examen desde allá hola tengo 65 años ¿qué inversión me recomiendas? si estás bien estable las mismas inversiones dependiendo de tu situación y tus ingresos unas cuentas de inversión unos fondos de inversión depende del capital que tengas y tienes la fuerza para no es necesario con un administrador de propiedades o propiedades obvio que puede dar un buen rendimiento puede ser buen rendimiento con un poquito más de trabajo pero muy bueno yo tuve que pagar gastos de cierre para ganar la casa eso simplemente son unos cuantos miles de dólares o sea muy bueno Andrés para explicar dice Rodrigo Maldonado Isabel Díaz pregunta me imagino Andrés consejo salud desde Fresno California salud a mi esposo René María Córdoba Andrés yo tengo mi casa y mi interés está el 7.45 crees que lo puedo bajar claro estás ahí porque eres hindú o estás ahí simplemente porque compraste cuando no estabas muy preparado si ese es el caso busca refinanciar María estamos en una de las mejores épocas de los últimos 25 años literal para refinanciar toma ventaja de eso Andrés es posible dice Héctor Santos transmitió que fue la que la que le ahorita Andrés Tony desde Miraloma California salud Tony levantaron la mano los nuevos esta es la misma situación del señor del préstamo con Itin préstamo 350 mil 25% de enganche 71% de interés es más o menos donde anda la cosa ahí con con los impas unos mejores opciones pero más o menos ahí un poquito más para abajo me gusta más Andrés ¿cómo puedo hacer para adquirir un ejemplar de tu libro? dice Alexander Rodríguez te puedes ir a Amazon y es el pasta suave no es como este pasta dura esto es a lo que me refiero pasta suave es que el libro es suave pasta dura es que el libro tiene como pasta duro este a mí me gustan bueno mis libros favoritos los compro en pasta dura este no o sea voy a comprar un libro de todas maneras pero mis favoritos me gustan así entonces por cuestión de peso no lo vendemos ese por Amazon porque se hace súper carísimo que se lo hagan llegar a la gente por eso mandamos a hacer esta era esta era la visión siempre del libro yo quería algo así pero para poder tenerlo y hacerlo disponible en Amazon la gente que siente muy cómoda comprando en Amazon tuvimos que quitarle peso y lo que hicimos es que le quitamos la pasta dura lo pusimos en pasta suave en mi página lo puedes comprar en audiolibro en ebook y si lo compras ahí te lo envío dedicado María González buenas tardes solo una pregunta hablamos una cuenta 529 con un asesor tuyo recomendado bien cuatro inversiones diferentes bien dos de las cuales están dando rendimientos menos del dos desde tres meses atrás que debemos hacer nada los compraste basado en dos meses o viste los rendimientos los últimos 10 años 30 años 20 años 15 años 40 años no puedes basarlo en eso podría ser negativo María significa que siguen siendo las inversiones correctas no tomas decisiones no invertimos a plazo corto que tal si hubieras entrado en abril del 2000 del 2020 ahorita no hubieras arriba un 25% o sea pero no esto no va a tener tanto impacto que al plazo largo entonces te acuerdas lo que decían los fondos a 10 años a 15 a 20 a 30 a 40 a 50 depende de la edad del fondo es el rendimiento del que andamos detrás a plazo corto podrían ser tres años en negativo ha sucedido cinco años en negativo porque de repente se dio un bajón pero se recupera bien rápido y sigue creciendo invertimos porque a plazo largo siempre ha funcionado son negocios son empresas no paran me puedo decir cómo se llama la cuenta para los niños para la universidad 529 o ESA Education Savings en Estados Unidos que son cuentas de fondos mutuos que crecen libres de impuestos Ismar ah bueno el 25% de enganche no es el problema grande Luis me vi reflejado en él ok excelente Ismar hi Andrés how can I get a telephone call with you hijo de su gerson está complicado ando bien full pero bien full así es que no doy consultoría privada he dado en el pasado pero muy poca este me gusta me gusta platicar con la gente me gusta entrarle a la lo extraño de estar en la oficina y sentarme con personas pero ahora mi corazón es algo diferente es poder ayudar a muchas personas y por eso los medios de comunicación masiva y Barjona hola cuando debo de ahorrar para retirarme a los 65 cuánto tengo 44 años no deuda solo la casa yo te digo que sigas el plan financiero tal y como lo recomiendo en el paso a 4 pone el 15% en las cuentas de inversión en el 4 no en el 2 ni en el 3 en el 4 hola Andrés quiero empezar el mundo de invertir no tengo deuda solo la casa pero quiero invertir ya es tiempo si tienes un buen ahorro que es el fondo de emergencia después de estar libre de deudas ya es tiempo Dani ve a mi página y ahí das con mis profesionales recomendados Daniel Valentín Carita Feliz Rosa González Dolce Vita Closet algo está vendiendo Rosy no sé qué sea Isabel prece gracias en Nevada para la compra de casa es de 7 al 9% en 5 mil adelantado por 30 años 7 al 9 me gusta que esté ahí en el 7 para abajo para mi gente sin paso bendiciones no estoy en contra que sea 7 y cuarto lo que sea y más con un machetero que está bien ordenado con sus finanzas y simplemente no tiene la capacidad como le dije ahorita a Luis de comprarla en cash en los próximos 2 años la casa entonces dale con la hipoteca pero sigues todas las recomendaciones que vengo dando que es administrarte bien para que puedas pagar la casa y el interés no te castigue pagándola rápido la casa no te castiga como el que piensa que tiene un 4 ¿verdad? y la paga 30 años bendiciones José Díaz saludos en Nevada 45 días más de retraso para pago de rentas o pagos de casa y algunos pudiendo pagar no lo hacen el pago es verdad Martín eso es abuso ¿usted cree que una trail con terreno con 7 mil depende de donde esté depende de cuándo cuesta el terreno y la trail las trail se van a devaluar no pagues mucho por la trail la paga por el terreno continuamos oye a propósito me preguntan por el libro pero si me preguntan Andrés ¿por dónde empiezo? que es una pregunta bastante frecuente que veo yo te diría que empieces por el curso de paz financiera están arrancando diferentes clases y quiero decir en diferentes lugares porque antes pues tenía que ser presencial y si había una clase cerca de ti te diría toma ventaja que hay una clase ahí ahorita en Omaha toma una clase que está ahorita ahí en Phoenix o que está acá ahorita no importa porque se está usando el Zoom se está usando la tecnología mientras el día y la hora que se está ofreciendo la clase te funciona esta es mi manera favorita de que tú le aprendas a esto va a ser en un grupito con personas eso agrega mucho para que tú vivas esto hay un coordinador que te está ayudando te está llevando todo esto el que enseña soy yo por unos videos pero la plática que se da ahí de sacar lo que uno trae que permite que entre el nuevo principio es muy poderoso muy poderoso entonces vayan a mi página si quieres tú tomar mi recomendación a propósito dependiendo de lo que pagues ahí recibes el libro también si pagas ahí por la que recibe todos los materiales haz de cuenta que la clase nada más te cuesta 20 dólares por el costo del libro te súper conviene esta manera de aprenderle porque tienes ese apoyo de grupo que a veces tú solito con el libro no tienes el libro ha ayudado a muchos pero el porcentaje de gente que cambia sus hábitos con el curso es mucho mayor que el que compra el libro y no lo terminó y se quedó en el capítulo 1 y sucede a veces me duele quiero creer que son nomás unos 3 o 4 porque el libro les motivó desde un principio y les mantuvo su atención pero vea mi página andresgutierrez.com y ahí en el primer botón que dice quiero darle un giro a mi vida financiera ahí encuentras el mapa de las clases checa donde están los horarios ahí está la persona el coordinador el teléfono ponte en contacto con ellos y leye me quiero unir al curso se puede si se puede y se registran y toman y le aprenden de esa manera desde San José California María que gusto que llamas bienvenida muchas gracias buenas tardes hola María que bueno que llamas que traes en mente platícame mira una pregunta Andrés este con esto que estamos ahorita pasando por la pandemia este me he visto en forzada por decir así a no pagar mi casa por unos meses y mi pregunta es una modificación ¿es mucho riesgo en estos momentos? no te la van a dar porque se están ofreciendo las modificaciones se ofrecieron en el 2008 en el 2009 pero hoy en día si no haces los pagos pues nomás te quitan la casa ahorita no te la pueden quitar porque estás protegida por el gobierno y podrías pedir prórroga eso es lo que puedes en este momento lo que puedes pedir se llama forbearance que es que te permiten que te vayas sin pago por tres meses se supone que por ley no te pueden preguntar mucho pero quieren saber que estás en una situación donde no puedes este pagar la casa porque tu compromiso tu compromiso fue hacer pagos mensuales sin importar que ese es el peso ese es el riesgo de la deuda claro claro este sí porque inclusive esa es una de las opciones que que están son tres opciones o o te dan es el forbearance ajá forbearance sí la prórroga sí claro ajá o este o modificación te ofrecieron la modificación bueno verbalmente sí ok no lo he escuchado este en ningún lugar que estén dando modificaciones siento que se acabó desde el 2013 más o menos 2012 14 no se volvió a escuchar la gente hay gente que tiene sus Andrés yo en esa época me dieron modificación pero no se volvió a escuchar porque el compromiso cuando uno firma es ok platícame qué está sucediendo platícame platícame un poquito más o sea cuánto se debe en tu casa se está cortando otra vez María cuánto se debe en tu casa 300 ¿y de cuánto es el pago? María ¿de cuánto es el pago? me escucha sí ahí está ¿de cuánto es el pago? a dos a dos 300 ¿y cuáles son sus ingresos mensuales? pues digamos en este momento como mil seiscientos ok entonces no tienes un problema de no necesitas una modificación tienen un problema serio de ingresos ¿qué pasó con sus ingresos? ¿se cayeron sus ingresos? pues sí ahorita con los trabajos no hay trabajos y pues no hay no no te van a dar la modificación o sea porque la vas a perder estaba pensando estaba pensando en otra opción que era de sacar mi 401k no mala opción no no o sea no porque nomás vas a quemar el dinero y es una solución permanente nomás te da un alivio temporal y vas a quemar mucho dinero en el futuro creo que para perder una bancarrota una cuestión de vida o muerte le podemos meter el 401k pero para esto no porque el problema sería una solución es ponerle un curita haz de cuenta una cortada tan profunda que necesita ir al doctor que le pongan ahí que le pongan unas grapas etcétera o sea no va a funcionar el curita a esto ustedes tienen un problema de ingresos y si los ingresos no los suben rápidamente la casa no la van a perder mientras el gobierno les va a dar una prórroga pero eventualmente el banco va a decir o sea yo necesito cobrar también y ahí no va a haber modificación porque no puedes comprobar que puedes pagar la casa simplemente van a hacer lo que hacen que es entrar en foreclosure oh bueno ahora malo malo no necesito es que o sea las están poniendo y entiendo están poniendo su enfoque en verdad es su casa están poniendo el enfoque en querer tratarse el pago pero no tienen ingresos si tu ingreso ahorita fuera de 6 mil y se hubiera bajado a 5 mil puede ser el pago de tu casa ¿cuánto ganaban antes de la pandemia? antes de que perdieran sus ingresos 4 mil 800 de todas maneras será demasiado el pago para lo que están ganando esta casa como quieras los tuviera ahogados en 2 mil 600 con un ingreso de 4 mil 800 si no crees que tu ingreso va a subir de 4 mil 800 pronto aquí les da mi consejo vendan la casa está demasiado es como una ancla exactamente lo que describo en mi libro es lo que le está pasando a ustedes se cuenta que están queriendo nadar y traen una cadenota de barco colgada en el pescuezo con una ancla gigantesca que los está hundiendo si ¿a qué se dedican María? ¿más de? ¿a qué se dedican? a limpiar casas ok es un increíble trabajo con un increíble ingreso y a donde ganan pueden ganar salganse de ese pueblo caro en el que viven que los tiene ahogados ¿cómo fuera tu vida si el pago de tu casa ahorita fuera de mil? pues perfecto exacto te puedes ir a muchas partes del país donde te costaría mil una casa bonita más bonita que en la que vives y vas a poder cobrar básicamente lo mismo que lo que cobras ahora aquí tu problema es de ingresos pero vives en un lugar sumamente caro donde la gente sobrevive no sobresale podrías durar ahí y vas a seguir sobreviviendo pero sobresalir donde vives no no se puede si voy un gusto María platicar contigo thank you por la confianza y este espero que esto les ayude a tomar decisiones pronto pongan su enfoque ahorita en generar ingresos no estén ahí esperando que alguien le solucione su problema porque ni el cheque del gobierno soluciona el problema que ustedes traen el cheque sería de mil doscientos por persona si ya no tienen niños chiquis son dos mil cuatrocientos no soluciona absolutamente nada ok hay que generar ingresos desde amarillo texas hello edgar que gusto que llamas bienvenido hola buenas tardes como está edgar que bueno que llamas pues mira que estoy más contento que un dentista cuando llega un paciente con todas las muelas picadas todos los dientes llenos de caries no se la así mira míralo míralo que está entrando por ahí un billetito de a mil ok edgar platícame que te has en mente pues estoy hablando porque acabo de comprar su libro y es que lo compré porque lo oí en el show de la radio bueno la mala y pues me gustaban los consejos que daba ya no te gustan porque no si si me gustan es que escuché que te gustaban me gustaban no 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 estoy juzgando bebé arabel platícame no pues acabo de cumplir 30 años verdad mis 20 me los pasé de 25 a 30 batallé mucho en las finanzas tengo dos hijos y pues cumplí los 30 y dije no pues otra década así pues como bien pensado Edgar ya en el momento que alguien levanta la mirada y piensa en el futuro levanta un poquito la mirada cambian tus hábitos cambian tus intereses cambia de donde encuentras la satisfacción esto que acabas me estás platicando son es muy buena noticia ok entonces ya te escucho pero cuál es cuál es cuál es tu rollo cómo te puedo ayudar tú cómo lo que yo es que no cómo aplicar para es que quiero pues el primer paso del libro de contar los mil ya los tienes con mis finanzas como no pues no los tengo pero como ando batallando que no sé como un consejo algo espérame gracias david jiménez le puso marta jaquez ok el pepe le puso no todas las adiciones en la vida adicciones me imagino son malas esta es una de ellas gracias profe dice yo recuerdo unos años atrás el que tenía un tiempo compartido era de otro nivel hasta de hasta el pecho se acaban tengo mis vacaciones soy propietario invertí en mi familia soy dueño no soy como ustedes que van de vacaciones y nomás tiran el dinero y pagan ahí mil dólares por quedarse en un hotel yo pagué treinta mil pero es mío es mía la semana ay amasita linda saludos macheteros dice luis avi la cara saludos alexis varga presidente maestro mi esposa feliz con el ya no más alexis alegría por ti por la beatriz no hombre nos paraste nos hiciste el cuerito así de de cochino este erizo de gallina el vacuera nosotros nos dieron modificación en 2009 antes te dan la modificación pero tú pero te suben más los años claro porque están forzando el va básicamente la modificación es tratar de que una familia que no tiene la capacidad de pagar esa casa la pueda pagar entonces terminan por ejemplo en una apoteca cuarenta años con un dinero que vas a deber aquí que vas a deber acá esto el otro este es que eso es lo que es la modificación espero que se hayan estabilizado el va con lo que están aprendiendo y escuchar aquí y que no sea una casa que lo más los tiene sobreviviendo hay que sobresalir Rodrigo Maldonado aquí es una respuesta Marta jaques fondos mutuos está diciendo David Jiménez a Marta buenas tardes Andrés Dios le bendiga igualmente milagros Figuero a próximas clases hoy empieza una de las clases a las 7pm hoy empieza una clase escuchen esto hoy a las 7pm hora central la clase 2 es el domingo 13 de septiembre a las 10am unos domingos otra los lunes 14 de septiembre a las 7pm otra los martes 29 de septiembre a las 7pm hora central órale ahí les puso milagros una lista de las clases los nuevos órale váyanse para allá vayan a mi página este y tomen tomen el curso de esta manera veren veren Gracias. Ok. Ya me acordé cómo se llama, Andrés, Epifanio. Andrés, ¿cuál es el interés más alto que tú recomiendas que una persona compre una casa con IT? Ocho sería lo más alto. Ocho. Pero sí le buscaría para conseguir un mejor interés. Pero te digo, con lo que acabo de platicar ahorita, 8% y tú la pagas en 5 años, tiene que ser una casa dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Como pongo esos parámetros. No dejamos de invertir por pagar la casa solamente, pero ahí he hecho los cálculos. Y lo que vas a pagar de interés no es mucho. Es el momento que se empieza a extender el periodo de pago, que aunque esté bajito el interés, pagas la casa dos veces, tres veces. Saludos desde Hermosillo, Sonora. ¿Qué tal, Raquel? Daniel, ¿cuánto cuesta abrir unos portafolios y con cuánto se puede comenzar? Bueno, puede ser con tan poquito como 50 al mes, pero lo correcto es en el pasito 4 abrirlo con el 15% de lo que ganas para que pongas lo suficiente que estás en camino a independencia financiera. Y si estás en el pasito 4, el 15% no te va a quitar nada de tu nivel de vida. Estoy escuchando el libro, pero lo pausé porque quiero llevarlo paso a paso. Ándale, Mireia. Bien, bien. Carmen, saludos Andrés y bienvenidos a los nuevos macheteros. ¿Qué opinas de comprar trailer o mobile home? Si está bien usada y bien barata, sí. Si no, vas a perder dinero porque como los carros bajan de valor. Estoy libre de deudas, casa pagada, retirada y con cash para invertir. ¿Cómo en qué? La inversión. Pues, ¿de dónde vino tu habilidad de poder jubilarte? Si ya leyaste algo, síguele por ahí. Este, síguele por ahí, Marta. Soy hindú y tengo el 8% de interés en mi casa. No más, Pancho, que no se te extienda 10 años el periodo de pago. Menos a 15 o a 20. Así es que, orgánízate. En el pasito 6 debes estar pagando tu casa. En promedio, las personas que siguen esto, más o menos entre 7 a 8 años terminan pagando su casa. Con el enfoque que yo le estoy diciendo que le pongan, terminan antes y se ahorran mucho. Señor Andrés, necesito ayuda para una cuenta de IRS. Creo que sí se llama. Es acerca de cuenta de retiro. Alguien me dijo así y lo quiero hacer. Ojo, Patricia, camina espacito. Dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, aguas con esas personas. ¿Conoce a alguien así? Que dicen algo y de momento que lo dicen, dices, mmm, no cae lo que dicen y no cae así con esa, tiene sentido, está correcto, por supuesto, lo he escuchado antes, lo sabía, mi abuela lo decía, lo escuché en la iglesia. No cae y, mmm, así como que, pero está tan bien vestida la persona y tan bonito que lo presentó, porque es un buen orador, que dices, bueno, pues es lo que dice, bueno. Y acaban de meter al bote a los que andaban ahí vendiendo Bitcoin, mucho Bitcoin. Se llevaron a muchos, 60 años de cárcel. El Bitcoin existe, pero les he dicho, hay mucha estafa en el Bitcoin, demasiada. Ya se llevaron a muchos y a muchos hispanos, porque estaban cayendo más los hispanos con esta compañía que los otros. Estaba platicando con Edgar, me dijo, Andrés, fíjate que te empecé a escuchar ahí en una entrevista a radio, compré tu libro, lo estoy leyendo, sé que voy a empezar. ¿Te diste cuenta que antes de llegar es al capítulo 3, donde hablo de eso, y a veces es el capítulo 1, donde dice, hey, ¿de dónde venimos y para dónde vamos, verdad, de todo eso? Luego el capítulo 2, el del plan. Entonces, aquí ya llegaste a un lugar donde tienes que tomar acción, y donde ya tienes que hacer algo. Y este va a ser el pasito más difícil, Edgar, porque, bueno, el paso más fácil, perdón, porque son mil dólares, pero es el más difícil porque aquí es donde ya pasamos de la teoría a la acción. Y dije, dale, 30 días para lograr esto. Entonces, puede ser tan sencillo como si tú ganas cuatro mil al mes, obligas a tu familia, con el apoyo de tu esposa, o se obligan a vivir con tres mil, y en treinta días tienes tus mil. Ok. Otra puede ser que tengas que vender algo, tienes ahí unos fierros que no utilizas, unas cosas que no utilizas. Ahorita estoy escuchando de personas que con aplicaciones como el Posh, Mercari, esto, lo otro, están tomando fotos de todo lo que está ahí en la casa, están juntando miles, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, vendiendo iPads viejos, que si ya nadie los compraría, hay alguien que sí le interesa. Un teléfono viejo a alguien que sí le interesa. Lo escribes bien, lo que hace, y alguien dice, yo ando buscando ese teléfono específico, porque lo quiero para parte, lo quiero para esto, lo quiero para el otro, o me gusta, o lo voy a mandar a mi país, ahí así funciona muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o trabajando un poquito más, pero que te pongas una meta de hacerlo en 30 días. Tú logras eso, entonces ahí es donde tu vida ha cambiado, porque lo que no había juntado en todos los años aquí en este país, lo junté en 30 días. Y ahora sí, el siguiente paso se vuelve, aunque se va a tomar más tiempo y más esfuerzo si debes, pero ya te diste cuenta que sí lo puedes llevar a cabo, porque lograste juntar mil dólares en 30 días. Sí. Síguele leyendo, Edgar, porque como sigues leyendo, te va a dar power. O sea, aunque vas a entrar en otras cosas, te falta el capítulo de la familia, que es muy importante que lo leas antes que hables con tu esposa, para tener el approach correcto con ella, cómo te acercas con ella. En el capítulo 5, el matarruinas, entonces métele más turbo a la lectura, o si lo compraste en audiolibro, escúchale un poquito más adelante, y como le vas avanzando después del capítulo de las deudas, te da power, porque vas agarrando principios, vas agarrando cosas que te da el power interno para poder llevar a cabo esto. Ok. Y este, otra, una cosita más, este, tengo planeado como que un 2, 3 años, y ya si me libero de las deudas, me quiero mover para Dala. ¿Usted recomienda usar, porque me enteré yo que con mi 401k que tengo en el trabajo, puedo sacar para un enganche para una casa? ¿Usted recomienda eso? No. Mejor que lo, yo aparte. En el capítulo 8 vas a aprender de esto, ahí tengo la parte de la compra de la casa. No, porque ese dinero, es mejor inversión en el 401k que en una casa. Ese 401k, ¿cuánto tienes ahí ahorita, Edgar? ¿Cuánto tengo ahorita? Más o menos. Tengo 5 años. ¿Cuánto tengo acumulado? Sí. Este, son como 30 mil. Fíjate, en 5 años se acumularon 30 mil. ¿Qué edad tienes? Tengo 30. Fíjate, históricamente, se ha duplicado el dinero cada 6 años. Si dejas de contribuir, fíjate lo que va a pasar. A los 36, eso si dejas de contribuir, que no lo vas a dejar de hacer, serían 60. A los 42, serían 120. A los 48, serían 240. A los 54, serían 480. A los 60, serían 960. A los 65, serían casi 2 millones. Entonces, eso es una mejor inversión que una casa. Entonces, por eso vamos en pasos, Edgar. Después vas a vincar al pasito 2, al pasito 3, que es el fondo de emergencia, que lo acabas de ver en el capítulo 2. Y luego, ya después de estar estable, entonces ya viene el juntar el dinero para el enganche de la casa. Pero como ya vienes caminando los pasitos, ya juntar dinero y tener metas y todo, ya eso es algo que puedes lograr. No tienes que ir a meter la mano a una inversión bien poderosa como el 401k. Porque es mejor inversión donde está que usarlo para la casa. A veces, como cuando uno no sabe de dónde más meterle mano, y sí tiene sentido. Si te quieres mover a Dallas, tiene sentido de amarillo. Pero te voy a decir, hazlo cuando estés estable. Estabilízate rápido. Ahorita, en los próximos meses, ponte estable, como lo que estoy mencionando ahí en el capítulo 2, donde digo, hasta aquí hay estabilidad. Y ponte estable, y ahora sí habla con tu esposa y dice, ¿sabes qué? Vamos a mudarnos. Tenemos un poco de ahorros. Con esto nos podemos ir y no estar presionados. Puedo llegar allá, ya voy con trabajo, ya fuiste a esas entrevistas, ya tienes todo ahí armadito, no estás muy lejos de Dallas, y te mueves a la ciudad grande. Pero en el momento correcto para que no pongas a tu familia en ruina cuando quieres hacer este movimiento por desesperación, por esto, por lo otro. Así es que, además sigue leyendo, Edgar. Además te falta un poquito, un poquito más de power y el libro te la va a dar a como le sigues leyendo por ahí. Oye, gracias por la llamada. Un gusto, un gusto recibir tu llamada, Edgar. Bienvenido a la familia machetera. Desde Seattle, Washington. Hello, Pedro. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, Pedrito, pues aquí más contento que un trailero rodando sin tráfico en camino a su casa. No, pues qué bien. Me da gusto. ¿Qué traes en mente, Pedro? Platícame. Oh, mira, este, bueno, te voy a hacer un poquito, te voy a resumir mis ideas. Ajá. Mira, este, yo tengo, yo vivo acá en Tacoma, acá en Washington. Sí. Tengo, este, dos casas pagadas. Bien. Y, este, y tengo el 20% down payment para otra casa del valor de 400 mil dólares. Ok. ¿Qué tú me recomiendas? O, comprar otra casa del valor de 400 mil dólares. Yo te he estado escuchando ya por varios, varios, mucho tiempo, y tú dices que para cuando compre una casa de inversión, solo necesita uno tener el 1% de finanzas. Por lo menos. Sí. Bueno, eso significa que no son buenas inversiones. O sea, eso no es una buena inversión. No te va a dar un buen rendimiento. Pero puede ser que te alejes a otro pueblito por ahí cerquita donde el rendimiento sí va a estar ahí. Ah, lo que pasa que, pues, mi trabajo también es un buen trabajo. Ajá. Y, pues, para menearme, como que, pues, todo eso afecta, ¿ves? Bueno, este, mi otra idea es de que en lugar de comprar otra propiedad, empiece yo como a abrir una cuenta de fondos mutuos. Bueno, eso siempre va a ser una buena inversión, pero le puedes también buscar por otro lado. Con el dinero, puedes también entrarle, o sea, hacer algo de construcción, puedes entrarle a algo que está bien feo, ¿verdad? He escuchado de gente que se ha hecho casi rica comprando las casas quemadas porque saben hacer la construcción. Entran, se quemó la mitad de la casa, le construyen la otra parte de la mitad, la dejan todo bien, hacen todo bien con las inspecciones, todo bien, compran la casa bien económica y están ganando dinero y el rendimiento va a estar ahí porque el rendimiento de una casa de 400 mil con un préstamo para que te esté pagando 2 mil de renta sigue siendo una, o sea, no es una buena inversión. Aunque digas, aquí está muy caro, pero eso es lo que, por estar en una ciudad cara, eso es lo que le quitó lo atractivo de la renta porque tienes mucho capital y mucha deuda metida en algo que no lo produce, que no produce un buen rendimiento. De hecho, esa es mi idea, comprar una casa de descontado y arreglarle un poco pues que requiera... Eso sí me gusta mucho más. Ya, pero, dice yo, ¿qué será mejor inversión? Comprar otra casa o empezar a abrir una cuenta de fondos mutuos, ¿qué? Eso lo debes de hacer de todas maneras porque eso no te va a quitar la habilidad de que compres propiedades. O sea, el que tú te sientes con un asor financiero y abras una cuenta y empieza a contribuir ahí como el respirar, así como que, como pagar la luz, como pagar el agua, está entrando el dinero y entrando el dinero. Mira, este muchachito que ahorita tiene 30 años, apenas tiene 5 años con el 401k y ya tiene 30 mil dólares. Y mira lo que le dije ahorita a dónde va en camino la cuenta. Y eso sí deja de contribuir. Como empezó de jovencito, cuando me escuchan así los números que explico en el curso, lo que sucede con el interés compuesto, ahí está el ejemplo. O sea, porque entonces, hazlo, hazlo, Pedro, pero síguele con el real estate. Escuchen, amigos, la paz financiera hay que luchar por ella, nomás hay que aprenderle, pero también hay que aprender de la paz que llega al alma cuando caminas con Cristo Jesús. Dice la Lore 537, viendo, deberíamos ser 5 mil, viendo el show en vivo, sigan compartiendo. Come on, paisanos, latinos, hispanos, donde sea que estén escuchando, inviertan un poquito de su tiempo en cambiar su vida, transformar algo, esta área tan importante. Yo creo que le aprendes a... Bueno, ustedes que son macheteros, que le han aprendido las finanzas, dime si no ha cambiado otras áreas de tu vida. ¿Por qué no somos 5 mil? A veces, un poco de coraje, no por mí, o lo que sea, es ese... Pero, ¿dónde está la gente que dice que quieren estar mejor? Vamos, puedo refinanciar la casa, apenas tenemos un año con ella. Claro, cuesta, tiene que tener sentido, pero por supuesto. Buenas tardes, ¿sabes si este año cancelaron la multa? ¿sabes si cancelaron la multa de los taxes por no tener seguro de salud? Eso ya no existe. No cometo el preparador de taxes que es más barato para la multa que pagar cada... Eso ya quedó en el pasado. El Trump pasa hace años y con el Congreso pasaron la ley que ya no iba a haber castigo por no tener seguro médico. Otra pregunta, ¿una persona que vive en México puede invertir en el 401k? No, porque es una cuenta a través del empleador. Es como si tú en México trabajas para un empleador, un ejemplo, trabajas con Cemex y Cemex te ofrece un plan de retiro, de jubilación, de aportaciones voluntarias. Es lo que es el 401k. No es una inversión. Lo que es una inversión, la inversión es el fondo mutuo. Lo que el dinero entra en la cuenta y compra acciones. Está dentro del 401k, que es una cuenta de retiro con el empleador. Como ustedes tienen cuentas de retiro con el empleador de aportaciones voluntarias. ¿Qué significa? Que yo le digo a mi jefe de lo que yo gané, reténme esta cantidad y ponlo en mi cuenta de retiro. Entonces, tú no podrías invertir en México en un 401k acá porque solamente tienes que ser empleada con un empleador que ofrece esa cuenta. Hay unos que no las ofrecen. Así como tú puedes trabajar en México con un empleador pequeñito que no ofrece cuentas de retiro y tendrías que abrir tú tu propia cuenta por fuera como una FORE o una PPR, plan de PPE o PPR, PPR, un plan privado, plan de pensión privado. Quiero compartir que ayer liquidé la deuda más grande que tenía. No apliqué la bola de nieve porque era el pago que me estaban requiriendo. Las que ya me faltaban son de menos cantidad y ahora sí, la bola de nieve siento que traigo todo el vuelo. Claro, pues si pagaste la grande, ahora la bola de nieve se va a comer a todas las chiquitas muy rápido, pero vete una por una. Mínimos a todos y luego comete una y luego toma todo eso y se lo mandas a la que sigue con el pago mínimo. Dale Priscila, aquí estamos esperando para que nos llames. Adriano Roscoe Andrés, cuando uno tiene una cuenta de inversión fondos mutuos ¿le puedes no sacar dinero en el futuro si es que se necesita? Sí, sí le puedes sacar dinero. Claro, porque es tu dinero, no deja de ser tu dinero. Te van a quitar una de las ventajas que te dieron, vas a pagar impuestos porque, bueno, si es, sí, o sea, vas a pagar los impuestos en la ganancia porque te dicen es libre de impuestos si lo retiras después, aunque en el Roth puedes retirar tus contribuciones libre de impuestos porque eran contribuciones libre de impuestos y vas a tener que pagar un pénalty y en este momento no porque si tu dinero creció más porque te estábamos permitiendo que el dinero creciera sin pagar impuestos entonces te vamos a quitar ese beneficio sigues teniendo tu dinero y el crecimiento pero te quitan las ventajas que te daban y te dan esas ventajas para animar a la gente a que se preparen para la jubilación y no se conviertan no en una carga porque no es como que el gobierno les va a dar más además te van a mandar la pensión del seguro social pero para que la gente esté mejor. Abel Darly Pérez Andrés si mi esposa no está trabajando aún puede seguir aportando el Roth IRA sí mientras tengan un ingreso como familia aunque tú eres el que genera el ingreso y ella no mientras ganen más de 10 mil dólares pueden contribuir 5 y 5 o 13 mil dólares pueden contribuir 6 mil 500 y 6 mil 500 a cada uno si nada más ganaras 5 mil tú nada más podrías contribuir 5 mil puedes meter hasta el 100% de tus ingresos pero si ganas 20 mil o más pues pueden hacer la tuya y la de tu esposa ok presente Blanca gracias saludos profe dice Leticia Miguel Marino un simpa puede abrir un 401k por fuera de un trabajo no porque solamente a través del trabajo este tema lo ha tocado Miguel en el pasado si tú eres simpa y estás trabajando con un número que no es tuyo no te recomendaría que lo hagas porque estás son dos personas diferentes si estás eres de los afortunados que tienes acceso a un 401k estás trabajando para alguien con tu itin y sigues y ahí hay lugares donde están haciendo ahí sí porque todo está en transparencia todo está claro está tu nombre toma ventaja siempre no que el otro no va a ser tu dinero pero no hay nada o sea todo se está haciendo como debe de ser para inversión en 401k solo se hace con el trabajo como empleado solamente como empleado porque es una cuenta que ofrece el empleador si no tienes un empleador andas por tu propia cuenta abrirías una cuenta de retiro individual Guadalupe García Bravo gracias por el tema de ayer deberían hacer una nueva ley donde es un crimen tener relaciones sexuales si la pareja no tiene fondo de emergencia o si se mienten que si tienen fondo de emergencia vamos a ver que tan rápido juntan dinero oye que buena idea Guadalupe imaginas se acabaron las relaciones hasta que tengan un fondo de emergencia ven un día los juntan dos días híjese que buena idea este vamos a ver que tan rápido juntan el dinero no hombre en cuanto junto diez mil en un día Gartita Ramos Andrés estamos en el paso dos con una deuda de un carro de veinticinco mil mi esposo quiere otro carro le dan una Tesla por cincuenta y tres mil lo quiere para su cumpleaños y yo no quiero mal me siento decirle que no tienes que hablar con él sentarte con él y decir hey vamos a platicar no digan nada del Tesla no digan nada de los carros ¿cuánto tiempo tenemos en este país? tanto ¿cómo sientes que andamos financieramente? ¿cuál era el objetivo de venir a este país? crecer ganar financieramente ok ¿qué significa eso? pues crecer ¿estamos creciendo? no nosotros estamos creciendo nada estamos sobreviviendo y ahora si ya puedo estar con él mira no estoy en contra de pero traes unos deseos en tu corazón muy caros que nomás nos van a hundir más no estoy en contra de que tú pero o sea estás viviendo que has querido vivir un nivel de vida que no te puedes dar el cumpleaños es que no lo puedo dar pero no tienes el dinero para comprarlo estás teniendo que hipotecar nuestra vida tus ingresos por los próximos quién sabe cuántos años entonces ya vas hablando con él pero tienes que empezar por cuál es el objetivo de estar acá Franky hoy sí tiene un pic un juntado un fiarro viejo está como 80 la tonelada he visto gente que la ha de pagar vivir algo extra David Jiménez donde puedo tomar esa clase de paz financiera desde tu casa Marta vas a encontrar una que el día y la hora que te funcione y te puedes meter lourdes aplausos saludos Andrés desde Redondo Beach California ¿qué tal Edgar Aldete? un gusto David Jiménez le recomiendo la clase de paz financiera poderosa Epifanio dice Andrés ¿cuál es el interés más alto? fue la que ya comenté gracias le puso Magaña Jiménez Rosario ¿cuál es el número en cabina? 805 ya no más Luis Ávila profe me cobraron más en los costos de cierre de la casa entre el aumento total de la deuda lo que salió de mi bolsa y no me regresaron el escro que según se fue a los gastos de cierre también bueno puede ser o sea tienes que ver qué pasó con el dinero del escro se utilizó todo lleva contabilidad en un cierre en un refinanciamiento simplemente explíquenme donde cerraste explíquenme qué pasó con mi dinero de escro que son lo que ya habías dado o que te iban a regresar porque ahora se pagaron por tiempo completo o hasta el mes que estás viviendo es lo que se llaman los prepaids entonces te regresó lo de los meses que faltaban pero debes lo de los meses dependiendo del mes en el que vamos todo debe estar ahí no sé los números no sé con quién fuiste pero eso debe estar ahí bien bien transparente en los papeles de cierre gracias ok me imagino que le puso Rosario Nibia Hernández un amigo nos habló de su libro y de cómo mejorar nuestras finanzas a través de sus consejos y estoy infinitamente agradecida porque estamos saliendo de nuestras deudas compré su libro y ahí voy al pie a la letra qué rico Nibia sabes qué te toca pasar la bendición o sea dile tú a alguien más hey sabes que esto no está funcionando o regálale el libro a alguien más o sigue haciéndole share el programa compra un libro dime para quién pónles ahí cuando lo compras pones Andrés dedícaselo a y le pones el nombre de la pareja o quien sea yo te lo envío tú lo recibes en la segunda página tú se los dedicas y les pones lo que me acabas de poner aquí alguien me habló de esto y esto ha cambiado mi vida ahora yo quiero hacer lo mismo con alguien más por eso le estoy haciendo mi esposo y yo le estamos haciendo este regalo si ustedes leen viven lo que está aquí adentro si a ustedes le aprenden a esto escuchan al machete para tu billete igual no tengo duda que sus vidas van a cambiar imagínate te va a tener mucha satisfacción ver que alguien más experimente esto saludos de Nogales Sonora qué tal Yasmín Yasmín no te dejes no dejes que tu cebrito diga no Andrés le está hablando nomás a la gente paisa que están allá no 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 son principios de repente digo algún producto algún que parece que es en Estados Unidos ahí donde estás tú en Sonora ahí aplica los principios y los productos son los mismos ok esto aplica ahí donde estás Andrés un consejo me dan un me dan una tarjeta de crédito con 500 dólares para terminarmelos en tres meses estaría bien para terminarmelos una tarjeta de crédito los puedes acabar en un día no necesitas tres meses para gastarte 500 en una tarjeta de crédito yo te recomendaría que no lo hagas Marien vas a caer en la trampa las tarjetas de crédito y te va a pesar hace rato dije hay un principio es que el dinero es finito se acaba una tarjeta de crédito es gastar lo que no tienes me va a meter en muchos problemas no lo hagas salud teacher Olga Escobar Radio Luz a las naciones salud Andrés por favor envía saludos a la 104.5 FM en Tri-Cities tenemos tu programa pregrabado de hoy sale con mucho gusto para toda la gente que escucha en el Tri-City Area a través de la 104.5 Radio Luz a las naciones un fuerte abrazo de su amigo el machete para tu billete que bueno que están escuchando aprendiendo consejos financieros bien por ustedes es bueno línea de crédito sobre el mortgage o sea ya después de tener un mortgage una segunda hipoteca no no puedo comprar el libro en mi página en el Amazon desde que te escucho ya pagué siete tarjetas solo tengo una más y mi carro Elsa tú ya traes un vuelo que nadie te va a parar pero te felicito gracias por el comentario créeme que sé lo que estás viviendo y se los digo a los que están en ese en el pasito dos dándole con todo contra el oso de las deudas espero tu llamada Elsa porque me platiques tu historia métele más turbo José Curiel maestro yo vivo en California por 14 años y nunca me ajustaba por carro por ese estado ahora vivo en Tennessee y vivimos muy cómodos José acabo de ver con otra familia con la que pasé tiempo este fin de semana en el área de Dallas ellos viven en un pueblito esos pegados es un suburbio que se llama Forney Forney, Texas precioso donde viven si vieran la casa el lugar familiar saben que me dijo ella la voy a entrevistar acá dijo yo tenía miedo de ir a Texas dijo siendo de California porque allá en California creemos que en Texas son puros racistas y que todos traen pistolas todos se andan matando con pistolas digo Andrés que cosa más alejada de la realidad es lo que conocía yo siendo de ella es de Sinaloa viviendo en California primera generación igual que tú y que yo digo que cosa más tonta tenía yo errónea de vivir en otro lugar Andrés ha sido una bendición estar en Texas mira donde están creciendo mis hijos mira el lugar mira esto la tranquilidad con el sueldo de mi marido yo estoy ahorita en casa puedo estar en casa y con el sueldo de mi marido estar bien Andrés mira 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 le dije uy que pensabas pensé que eran puros cowboys pensé que todo el mundo traía pistolas bueno no dudo que todo el mundo traiga pistolas pero no las veo y sabes que tal vez es bueno que tengan pistolas porque mira parece que aquí hay menos escándalo que donde hay menos pistolas el punto es que están tan contentos y están teniendo una vida tan cómoda y sienten el progreso porque no están sobreviviendo te las voy a poner aquí la voy a entrevistar para que no digan que ay la Andrés anda yo no me he andado con ningún puedes escuchar los 400 500 shows que he dicho y no hay una sola cosa que vas a poder decir eh Andrés se me hace que dijo aquí una media verdad o una no tengo un compromiso bien duro personal con Dios con mi familia de no andarles con ningún nunca nunca no en el show desde que arranqué a tratar a mis clientes dije voy a tratar a la gente como me gustaría que me traten a mí búsquenle los haters este no pues búsquenle y pues los reto que le busquen las cosas que hago las cosas que digo soy una persona que voy a vivir lo que enseño no porque lo enseño porque me ha traído una buena vida me toca ser una persona hacerlo en público pero no lo hago por esa razón me ha dado una buena vida cuando yo me da una buena vida no es por lo que genero por lo que genero porque tengo una vida cómoda el tema de ayer que dije yo no llego a mi casa estoy pensando si voy a pago el carro Andrés estoy pensando regresar el carro cuántas eso lo he escuchado muchas veces en las últimas semanas demasiadas estamos pensando regresar el carro Andrés yo no pienso en eso yo estoy pensando si la luna está ladrando mucho y va a molestar al vecino como dije ayer lo que dije ayer de ahí venía oye hay que meter la luna porque está ladrando mucho y no sé una ardilla anda por ahí o algo una vida diferente hello para comprar un IRA para los taxes es mejor Roth para los tax sería mejor el tradicional porque es reducible para tu futuro si tienes menos 50 me va a ser mejor el Roth ¿cuál es el costo de la oferta del libro? 23.95 es lo que vale el libro 22.95 en Amazon más contento que Juan Gabriel cantando no tengo dinero cuando yo era millonario oye te la imaginas Crista el Juan Gabriel le dio pero siendo millonario cantando no tengo dinero qué buen punto tengo una entrevista un consejo por favor para poder comprar mi primera casa lee el capítulo gratuito que tengo en mi página andresgutierrez.com en la sección de la casa abajo dice leerlo o escucharlo no compres no compres casa sin leer o escuchar ese capítulo ahí tengo todo bien explicadito andres súper contenta porque primero Dios ya voy a comenzar con el pasito cuatro ya sabes para dónde va eso Gaby bien por ti bien por tu familia ahí está ya se rompieron las cadenas de pobreza bien por ustedes ok pero no quiero parar de leer sus comentarios dice profe me cobraron más en los costos de cierre ok fue la que ya leí gracias por enseñarnos tus conocimientos Dios continúa venciendo tu vida thank you los dar igualmente para ti tu familia Dios les bendiga sabes andres dejé de escuchar por unos días y ahora miro la diferencia cuando te escucho me inyecta mucha energía que bien por eso pues gloria a Dios decimos los que creemos ok ya agrego los dejo con esto cuida tu salud bien importante cuídate si mira que bien me siento ahora que le he aprendido más a esto de la comida segundo cuida tu dinero esto cambia mucho no solamente tus finanzas pero más importante que esto cuida tu familia wow aquí es más fácil decirlo que realmente vivirlo lo más importante que eso cuida tu corazón apréndele al dinero apréndele a esto familias más fuertes y cuentas más llenas uy quien no quiere eso quien no quiere eso that's right hey pásenla bonito cuídense hasta pronto Dios los bendiga bye bye